el señor se ha impactado de frente ha venido en donde se ha asustado esto ¿quién tiene la culpa para ser amigo? yo estoy en preferencial y yo estoy yendo así y él se ha metido por la chiquita acá me ha chocado por atrás no es que está vendado usted amigo no así es esto es preferencial todo el mundo nos ha hecho una vendida ¿cómo va a pasar el inciente? despacito ¿el carro grande tiene la culpa? si ese carro viene de frente siempre corren esta vendida como si fueran cosas que deben tener cuidado claro no es porque a ver que te mataban y toda la vida corren así ellos ¿estaciones de esto estoy diciendo o no? ¿estaciones de esto estoy diciendo o no? allá por el estadio acá hay el estadio en los hombros de aquí en los hombros de aquí en los hombros de aquí allá en la ciudad en los hombros de aquí porque se me interesa no porque se me van a arreglar más allá esos hombros de esa ciudad yo le he bajado y le he hablado con él yo le he bajado con él UNünde en los hombros de aquí bueno claro ya